Y ahora estoy con Sabrina Olmedo. Mira, es que me gusta la gente que se monta en mi carro y además me encanta porque es argentina y desde que se montó aquí en mi carro me está hablando de orgasmo. Sí, señor. Es un tema que a él le gusta mucho, no es culpa mía. Él me pregunta por eso. Y a ella que le cuesta, a ella que le cuesta hablar. Sí, a mí no me cuesta decírselo. Y sí, es un orgasmo, un orgasmo público va a ser. Si querés saber más sobre los orgasmos de Sabrina, más adelante. No se muevan, eh. Y por fin nos encontramos con Sabrina Olmedo. Sí, al fin, nene, tenía ganas de conocerte. Ok, oh, qué placer que diga eso. Ah, bueno, bueno, claro. Yo también porque fíjate, yo sé que eres una actriz de trayectoria, además de un talento argentino que tiene ese acentico tan saboroso. Ah, tenemos un acento así que a veces no me lo dejan usar, eh, para la actuación. Sí, pero bueno, que aproveche y háblame muy argentino. Acá te hablo en argentino. Entonces una mujer aquí hablándome de argentino en este carro. Y además, y hablando de orgasmos, ay, papá. Opa, con el calor que hace. Con este calor que hace, exactamente. O sea, el calor de Miami. Porque esta obra la escribió un autor americano. Ok. Porque su esposa es sexóloga. Y la señora iba a su casa y le contaba a su marido cosas de los pacientes. Ok. Y el hombre calladito iba escribiendo las historias que la mujer le iba contando. Ok. Y armó esta obra que está maravillosa porque es casos reales, hechos por una psicóloga y escrito por un tipo con un talento. Y está hace muchos años en España, en México. No sé si fue a Venezuela. La estrenan ahora en Perú. Y seguramente la llevamos para Argentina. Ok. En Venezuela tenemos un orgasmo con un orquiz. Porque va a esperar, no sé si será. Orgasmo algo. Tiene otra palabra. Orgasmo tiene otra palabra. Este es solo orgasmos. Ok. ¿Y dónde vas a presentar? Vamos a estar en el Teatro Trailer. Ahí sobre la calle 8 y la 32. Ok. Ahí estaremos. Sí, sí. Ahí los espero a todos. Bueno, buenísimo, buenísimo. Mira, cuéntame otra cosa. ¿Qué más crees que te chusmeé? Antes de irnos. Bueno, ya, ya. Tú sabes que los venezolanos estamos llegando aquí y estamos desplazando a los cubanos. Sí, yo sé. Está ahí una lucha ahí. Dios mío. Ok. Están como locos, ¿eh? Ah, bueno. Se vinieron todos para acá, pero buenos talentos mandaron. Eso me gusta. Ah, bueno, por supuesto. Por supuesto. Cuéntame, ¿qué palabras venezolanas conoces? Échale bola. Esa está mala. ¿Le está tocando bocina a vos o me parece? No, no, no. Tú ignóralo. Es una gran gandola, pero tú ignóralo. A ver, échale bola, vergación. Me imagino que no son nada agradable. Vergación o no, maracucha. Y bueno, tengo amigos de todo tipo yo. ¿Qué más? ¿Qué más? Pana, obviamente. Ah, porque me dirigió a mí Alba Robertsi. Oh, la amo. Sí, estuvo aquí en el programa, sí. Me dirigió a ella, imagínate. Y trabajé mucho con ella. Y tengo muchos venezolanos amigos. Bueno, es que hay muchas palabras, pero no me las acuerdo. No te dije esas que son las que más me pegaron. Mira, pero bueno, pero bueno, tacón, chale. Ay, tené conchale, sí. Vale, chamo. Vamos. Ay, un beso enorme para toda América, donde nos ven, donde nos hablan el mismo idioma que nosotros. Aunque a veces decimos lo mismo con diferentes palabras. Un beso enorme para todos ustedes que nos están mirando y disfruten, ríganse y vivan. Nos esperamos en Miami. Ojo, eh.